Hola, mis queridos amigos españoles, soy Jenny, vuestra amiga de Estados Unidos, y yo he estado siguiendo durante todo el domingo la información relacionada con las elecciones en Cataluña. Es muy interesante todo lo que pasa en España, muy muy interesante, y hay una pregunta que yo quisiera hacer a todos estos amigos españoles, porque esa pregunta la han hecho muchos compatriotas de Estados Unidos a estadounidenses, y quisiera trasladar esa pregunta a ustedes a vosotros. Son muchas, muchas, miles de, cientos de miles de personas que dan dinero, y a través de, transferencia, a través de, una cosa que le dicen, visum, o a través de, otra cosa que se llama, Paypal. Eh, unos dan poquito, otros dan un poco más, otros dan mucho. La pregunta que se hizo, en Estados Unidos, y es muy interesante, el nivel de respuestas, es la que quiero hacer, a, ustedes, vosotros. Si ese dinero que, ustedes, a, youtubers, que dicen, aquellas cosas que, ustedes, desean oír, pero, e, no, resuelven, nada, en la política, de, tu país, es muy interesante, si ese dinero, tu, lo, entregarás, como, afiliado, o como, una, donación, a, ese partido, político, que deseas que gane, no piensas que, sería más efectiva, tu inversión, espero vuestras respuestas, porque, tal vez podemos comparar, esta pequeña, encuesta, de, prácticamente, una sola pregunta, no piensas, ¡Gracias!